La verdad es que si estoy con otra de hace tiempo No recuerdo exactamente desde cuando Y en verdad yo no quería que sufieras todavía Y vamos a bailar nuevamente Hace tanto tiempo que ya no te veo Porque decidimos nunca más volver a hablar El final fue amargo, triste definitivo Yo sé que fui más triste para ti mucho más Hace tanto tiempo que ya no te veo Pero que he venido porque me vine a enterar Que te dijeron cosas que me vieron con otra Y es mejor que sepas de mi boca la verdad La verdad La verdad es que si estoy con otra de hace tiempo No recuerdo exactamente desde cuando Y en verdad yo no quería que sufieras todavía Porque si, es verdad que yo me enamoré de otra Pero a ti te llevo siempre mil recuerdos Y agradezco tanto haberte conocido Y tú fuiste siempre un verdadero amor Y aunque el tiempo pase mi amor Yo siempre te recordaré Y hace tanto tiempo que ya no te veo Pero aquí he venido porque me vine a enterar Que te dijeron cosas que te dijeron cosas que me vieron con otra Y es mejor que sepas de mi boca la verdad La verdad La verdad La verdad es que si estoy con otra de hace tiempo No recuerdo exactamente desde cuando Y en verdad yo no quería que sufieras todavía Porque si, es verdad que yo me enamoré de otra Pero a ti te llevo siempre mil recuerdos Y agradezco tanto haberte conocido Y tú fuiste siempre un verdadero amor Y nos vamos con ritmo y sabracumbia sabrasora como siempre A fiancito lindo amable le canta el amor Eso es Y así Y así Y así Y así